Hola, hola, ¿cómo estás? Te habla Carla Belández de Economía Digital en Tus Manos. En esta oportunidad vengo a resolver otra de las preguntas que me han hecho acerca de qué tan preocupante o alentador puede ser el ingreso de las instituciones financieras o los bancos al espacio criptográfico. Pues bien, yo tengo como dos posturas al respecto, contradictorias por demás, y la primera es que no me gusta, no me suena, no me parece mucho el tema de que los bancos y las instituciones financieras entran en el espacio criptográfico, aunque parece que ya es inevitable, precisamente por la manipulación que estos pueden ejercer sobre el espacio criptográfico debido a su gran cantidad o su gran capacidad de liquidez, de gran volumen de dinero que manejan. Pues para nadie es un secreto que el Bitcoin fue concebido o nació para descentralizar el sistema financiero y eliminar los intermediarios, que no existieran guardianes, por así decirlo. Pero sí, y de hecho, la belleza del Bitcoin es que es muy fácil moverlo, comercializarlo, almacenarlo, y el hecho de que lleguen instituciones financieras o de que llegue gente a través de las instituciones financieras, pues va a hacer que las personas puedan ver que pueden tener el control de sus Bitcoin o de sus demás criptomonedas. Ahora bien, si lo miramos desde el punto de vista como inversionistas, es la machera que entre el sistema bancario y financiero al mundo criptográfico porque va a atraer decenas de clientes y con ellos billones de dólares que van a inundar el mercado criptográfico con liquidez, lo va a hacer madurar, lo va a hacer cada vez más grande y sin duda, pues va a hacer ganar muchísimo dinero a las personas que entren en él. De hecho, los primeros inversionistas, como por ejemplo los que están en mi equipo de economía digital en tus manos o los que ya han entrado al mundo de las criptomonedas, nos vamos a ver muy, muy beneficiados porque las empresas tradicionales sí o sí van a tener que adaptarse con el tiempo a esta industria criptográfica. Entonces, desde ese punto de vista es sumamente positivo. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, no dudes en hacérmela llegar a través de los comentarios en esta cuenta de Instagram. Visita mi fanpage en Facebook de Economía Digital en tus manos. Visita mi canal de YouTube y suscríbete en Economía Digital en tus manos. Estaré trabajando para traerte información cada vez de calidad para que no tengas duda alguna en pertenecer a este maravilloso mundo de las criptomonedas. Nos vemos del otro lado. ¡Chao!